Siempre en mí, el espíritu que va, es un engaño, desde lejos hasta que encontré, de que pasa, o que no me ven. Hasta aquí llegó el avión de buena suerte, alguien vino a reclamar lo que venía, habló fuerte y me gritó que no eres mía, todo lo que yo guardaba se llevó. Hasta hoy pude que hablar hacia mi pecho, alguien vino a reclamar lo que venía, ahora solo voy a callar, tengo derecho, el amor que nos ha hecho a mi solado, vení. ¡Jujujuy! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué asunto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!